¡Rrrrreja! ¡Échale, paisano! ¡Ay, te van y to' la sirena! ¡Fidel! ¡Por eso les pido, ven a cruzar, nos vayamos con él! ¡Más allá también, tus más dibujados, eres elegido como tu piel! ¡Como ejemplo tienes un buen aliado como Fidel! ¡Ea, ea! ¡Con Fidel Herrera! ¡Ea! ¡Verá, cruz, progresa! ¡Y es por su fidelidad! ¡Ea, ea! ¡El brillante con fuerza es tu aliado! ¡Y no te deja! ¡El rojo no te olvidará! ¡Todos en el pan! ¡Critican a Fidel! ¡Fidel Herrera! ¡Pero en Veracruz! ¡La gente lo ve trabajar! ¡Ea, ea! ¡Con Fidel Herrera! ¡Ea! ¡Verá, cruz, progresa! ¡Y es por su fidelidad! ¡Ea, ea! ¡El brillante con fuerza es tu aliado! ¡Y no te deja! ¡El rojo no te olvidará! ¡Y esos que de azul indican a nuestro aliado Fidel Herrera! ¡Este no es como cualquiera! ¡Con nosotros se identifica! ¡Pero como el pueblo predica! ¡Cuando avanzan van ladrando! ¡Los perros que son inventando! ¡Quieren dañar a Fidel! ¡A ese! ¡A ese que ha sido fiel! ¡Al pueblo veracruzano! ¡Ay! ¡A ese! ¡Los perros que son inventos!